bueno mis amigos su servidor del periódico la voz miren en donde me encuentro bueno pues el día de hoy hemos venido aquí este municipio donde me están dando así lo voy a decir muy claro me están dando la exclusiva si me están dando la exclusiva para vender estas palmas palmeras o palma como quiera usted nombrarlas y la verdad pues ustedes saben aparte de ser político y periodista acuérdense que nos dedicamos a los bienes raíces durante toda la vida nos hemos dedicado a los bienes raíces la inmobiliaria Núñez pues se la manejábamos mi padre y su servidor y la verdad pues me siento muy contento mis amigos de venir el día de hoy aquí a ver este panorama porque hay miles hay miles miles de palmas que vamos a vender como ustedes pueden ver hay hasta de 6 metros de altura así es hay miles no les digo que mil ni 10 mil, ni 20 mil, ni 30 mil pero hay miles miles que se van a vender y les voy a decir de una vez ahorita cualquier informe que los gobiernos, los municipios necesiten su servidor su servidor se va a encargar de la venta de estas palmas se van a comunicar al teléfono de su servidor 449-347-9998 449-347-9998 a eso venimos el día de hoy hacer estas grabaciones para que miren que hay miles miles de palmeras miles de palmas que vamos a vender a todos los estados de la república mexicana les vamos a hacer llegar porque son miles las que hay las que tenemos a la venta que vale la pena nomás les digo una cosa vean vean lo que tenemos en este municipio y no me pregunten en que municipio porque no les voy a decir no les voy a decir en donde están simplemente las tengo a la venta son miles las que necesiten los diferentes estados de la república se pueden comunicar conmigo con su servidor Teo Núñez del periódico La Voz y director de prensa de la CONCAM a nivel nacional saludos a todos y pórtense bien miren nomás más de 7 metros son estas palmas estas palmeras de verdad estoy sorprendido de ver este panorama más de 30 mil palmas o palmeras a la venta 449-347-9998